El goleador del torneo Apertura 2022-2023, Julio. Buenas noches, gracias, Juan Carlos Gonzalo. Bueno, en la categoría al máximo goleador, torneo Apertura 2022-2023, el ganador es... Ojalá que siga metiendo toda la que pueda, Agustín Aumendi. Con la Apertura 2022-2023, ya ha iniciado y terminó descoyando por su olfato goleador en el Blancho FC. Bueno, buenas noches para todos. Primero que nada, agradecer a la Liga por la invitación a este tan lindo evento. Bueno, agradecerle a todo el pueblo hondureño, a toda la afición hondureña, por siempre recibirme de la mejor manera en este país tan lindo y hacerme sentir como uno más. a las directivas tanto de Olancho como de Motagua, a los cuerpos técnicos y sobre todo a todos mis compañeros que me han hecho sentir muy feliz dentro de un campo. Muchas gracias. Bueno, felicidades, Agustín. Felicidades. Felicidades. Felicidades.